La mexicana, Mariana, la Barbie Suárez Bueno, el primer día a estudiar al gimnasio y vi a unos chicos a hacer ese parry y me encantó Empecé a entrenar y ahí no dejé el gimnasio ya, me enamoré del boxeador Pues yo creo que muchos lo han dicho, soy una boxeadora estilista pero que también trae sangre Pues soy mexicana, me termino calentando y cuando tengo que tirar el trancazo, pues tiro Yo creo que hace falta más hambre en los boxeadores para poder ver una otra chiquita González, un Carlos Zárate, un Pua Solivares Decía Don José Sulaimán, el boxeador es el deporte de los pobres porque solamente alguien que está necesitado se sube a un ring a tirarse de trancazos, ¿no? Pues yo creo que uno de los boxeadores que me gustaba arriba del ring, ver su técnica Pero también de repente esa sangre mexicana fue el terrible Morales, me gustaban sus peleas Y lo que hacía arriba del ring, la verdad que muy buen peleador, ¿no? Y bueno, no podríamos dejar afuera a Julio César Chávez y uno de los que también yo creo que es Carlos Zárate, Cañita Zárate Que pues nunca me tocó verlo pelear, ¿verdad? Pero en videos que he visto de peleas de él, la verdad que sí, como mexicanos, ellos Pero realmente al que admiro y siempre ha sido mi modelo a seguir Y me enamoré del boxeo, el boxeo que hacía él era Mohamed Ali No lo dudo, yo creo que hay chicos y hay niños que veo que se están preparando muchísimo mejor Y que bueno, ya con todas las cosas que ahora existen van a llegar mejor preparados Y realmente va a haber una competencia muy, muy grande Porque pues todos van a querer ganar lo que gana Canelo o ganó Floyd Entonces va a haber mucha, mucha competencia y sabemos que es un deporte que es del pueblo Y que siempre lo vamos a querer estar viendo ¡Suscríbete al canal!